Ok, entonces tenemos ya internamente nuestra página, ya está corriendo, ya la tenemos levantada, ya tiene un CSS definido, tiene algunas cositas ahí ya preestablecidas que podemos estar utilizando, pero lo que nosotros queremos es empezar a trabajar y hacer páginas. Entonces, el ciclo de desarrollo para este software o para este programa es prácticamente lo mínimo necesario, es crear un controlador y crear una vista que renderice la información que va a mostrar el controlador. Podemos trabajar A o B, es decir, trabajamos creando la vista primero y después asignándolo a un controlador o creamos el controlador y después creamos la vista y la relacionamos. Entonces, a mi criterio se me hace más sencillo saber qué es lo que debo de utilizar creando la interfase primero. Bueno, entonces, para crear, cerrar estos, listo. Estoy dentro del programa ya del módulo y lo que yo tengo que notar dentro de él, algo simple es de que tengo en sí 1, 2, 3, 4 carpetas principales dentro de la raíz del proyecto. La carpeta DOC simplemente es para mantener documentación. Ahí hay diagramas, hay archivos de texto que explican algún concepto, hay scripts de SQL para poder armar la base de datos y tener la estructura persistente. Ya les voy a explicar eso de los scripts, es muy importante tenerlo. Tenemos los requerimientos, un security checklist, estos son datos que ya estaban. Inclusive un manual técnico, que este manual técnico se corre a partir de los scripts de Composer. También ya lo vamos a ver. La carpeta public maneja todo lo que son assets estáticos. ¿Qué son assets estáticos? Archivos CSS, archivos JavaScript, archivos de imágenes, de video, de audio, cualquier asset, cualquier archivo o componente digital estático. Ok, no son nada scripts. Luego tenemos la carpeta source, que es donde realmente vamos a hacer todo el trabajo sucio. Ahí vamos a crear toda la aplicación, ahí es donde está estructurado todo lo que nosotros estamos visualizando que se va a renderizar. Y por último tenemos la carpeta vendor. Esta no la tocamos, porque esta vendor es simplemente la instalación de todo lo que Composer maneja como dependencias. Internamente va a haber un montón de carpetas. No las toquemos. Ok. La carpeta vendor no es nuestra, es de Composer. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo en sí, de lo que genera la página, está centrado en public y en source. Así de simple, sencillo. Preguntas hasta aquí. Public son todos los archivos estáticos. Por ejemplo, tengo una carpeta con todos los CSS. Tengo una carpeta con todas las imágenes que se ocupan. Una carpeta, aquí no tengo JavaScript, pero si tuviera algún JavaScript específico para una página, aquí lo tendría también. Entonces, eso es lo que hace el public. Public es toda la mente para organizar todos los que son assets estáticos. Haciendo referencia que un asset estático es cualquier archivo que no sea un script de PHP. Sea una imagen, sea un audio, sea un video, sea archivo CSS, sea archivo JS, sea archivo separado por coma, archivo .json, documentos PDF. Todo eso que son estáticos, que es el resultado de otro programa, no de una ejecución de un script, cae dentro de la carpeta pública. ¿De acuerdo? Ok, ahora, esto se va un poco, la carpeta source. La carpeta source tiene cuatro elementos. A nosotros nos interesan tres. Lo que está en Utilities, más que todo, son funciones que ayudan a agilizar un poquito el trabajo adicional. Hay varios archivitos ahí que nos permiten ser utilizados como utilitarios dentro de los controladores, más que todos. Ok, entonces, así como está la carpeta, es bien fácil de identificar dónde están los controladores, dónde están las vistas y dónde están los objetos o los modelos de datos. Los modelos de datos, en vez de poner Models aquí, es DAO para la representación. DAO es un término común utilizado en el medio, que es Data Access Objects, o sea, objetos de acceso a datos. Por eso usamos DAO. Entonces, como les mencionaba, primero vamos a empezar con la vista. La vista van a encontrar una carpeta llamada Templates. Entonces, todas las vistas van a ir dentro de Templates y, si ustedes pueden observar, esas vistas no son archivos PHP. Repito y hago énfasis nuevamente. Las plantillas no son archivos PHP. Hay muchos frameworks de PHP, como Lavarel, como, ¿qué PHP se usa un plantillero? Lavarel, Symphony o Send, que las vistas tienen la combinación de código HTML y código PHP en medio. En el caso de este, las plantillas son archivos de texto normales, comunes y corrientes, que contienen el código HTML. ¿Ok? Y el plantillero que estamos utilizando, que también fue desarrollado en clase, usa el esquema llamado Master Pages o Layout Pages y los parciales. Entonces, básicamente tenemos dos layouts, LayoutView.tpl y PrivateView.tpl. Ese es, por así decirlo, el esqueleto completo, con las cosas comunes para cada página, como el footer, el header. Y los parciales son todos los archivos TPL que vamos a encontrar, como Index, Error, Knowout. Internamente ya hay varias plantillas elaboradas para que puedan tener de ejemplo. Y estos son archivos de texto con estructuras bien específicas que se le llaman metamarcado. ¿Qué es esto? Simplemente decirle y una forma de permitir de que un parciador, programita, lea este archivo, detecte estas metatiquetas que tenemos aquí y pueda ejecutar algo. Bueno, este archivo por sí solo no genera código, no me genera un HTML bien formado. Esto pasa por un parser y todo lo que está en la metaetiqueta, con la data que viene del controlador, se hace un match, se procesa esa plantilla y se genera un documento HTML bien formado. ¿Ok? Vamos a empezar trabajando con uno. Vamos a crear. Este LayoutView es el que se utiliza por defecto cuando estamos hablando de controladores públicos, o sea, páginas que son accesibles para todo mundo. Entonces digamos que vamos a crear una nueva, vamos a crear un folder. Y le vamos a poner a ese folder negocio web 2030.03.01. ¿Ok? Y en esa carpeta vamos a venir a crear un nuevo archivo. Y todas las vistas tienen esta estructura de archivo, esta gramática. Apúntenlo por ahí. Y aquí vamos a ponerle mi.view.tpl. El .view y el .tpl es obligatorio y no el renderizador no lo va a poder leer. Siempre es un archivo de texto. En este caso el MI hace referencia a yo. Lo que vamos a hacer es una ficha de desarrollador. Y lo que podemos armar o escribir dentro de él es inicialmente cualquier meta, cualquier modelado o maquetado de una página HTML. En este caso parcial, es decir, no incluye los encabezados ni los footers. Solamente la parte de en medio. Entonces podemos empezar con algo simple. Ponemos un h1. Si me preguntan por qué a mí se me está marcando con colores, si se miran bien las etiquetas, si me funciona el autocomplete, yo tengo asociados los archivos tpl a un... a un plugin, a una extensión llamado Handlebars. Vamos a ponerlo aquí. Handlebars extension. Me falta el... extension es correcto. Ok, aquí vamos a poner ando jbetalcourth. Vamos a poner una página. Un párrafo y aquí vamos a decir que esto es un ejemplo de una plantilla tpl. Si ustedes observan hasta el punto, hasta el momento, es un archivo HTML, nada más que sin todo lo que va arriba y todo lo que va abajo. A esto se le conocen como parciales. Pregunta hasta aquí. No. Ok, perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo yo voy a mostrar esto? El único que puede decir qué mostrar a una petición es un controlador. Entonces yo necesito tener un controlador. ¿Cómo levanto ese controlador? ¿Cómo lo creo? Vamos a crear otro folder. No sé, web 2023.01. Y en él voy a crear un archivo con el nombre del controlador. Ojo, el nombre del controlador tiene que ser igual al nombre de la clase que vamos a desarrollar adentro. Como esto es un MVC basado en clases y estas clases generan unas clases específicas que ya agrega funcionalidad de controladores, no podemos salirnos del estándar. Y el estándar me dice la carpeta es mi namespace y el nombre del archivo es el nombre de la clase. Igualito como se trabaja en Java. Entonces le decimos que este va a ser mi.php Ok. Para los controladores no hay una extensión distinta. Abrimos php. Y lo primero que tenemos que establecer es el namespace. El namespace en este caso es el nombre de la carpeta. Perdón, no va con comienzo. Ok. Y ahora vamos a definir la clase. Palabra class. El mismo nombre. Pero en el mismo nombre. Y extendemos el mismo nombre. public. Controller. ¿De dónde salió ese public controller? Aquí está la definición de él. Aquí me dice que el public controller es una clase abstracta. O sea que no la puedo instanciar directamente. Tengo que extenderlo en algún lado. y que implementa el iController. Crea su propio formato, su propio constructor y lo que sí tiene es que con el iController que es una interfase ¿se acuerdan cómo trabajaban las interfaces? Me obliga a que yo defina dentro de la clase que estoy heredando una función llamada run que no devuelva nada. Entonces con esto venimos y le decimos ok empecemos con eso definamos un public function run que devuelve nada void y cerramos. Aquí me hace falta abrir y cerrar la clase y cerrar. listo esta es la estructura básica sencilla de un controlador ahora ¿qué debe de hacer el run? tiene que hacer algo en este caso vamos a utilizar como les comentaba y el de grama anterior habíamos visto el controlador es el único que se puede comunicar con las vistas para enviarle datos y con el modelo de datos en este caso vamos a definir una variable yo tengo la costumbre de utilizar este view data y vamos a definir que es un arreglo vacío nada ok y ahora voy a utilizar algo llamado un renderer de las vistas si se fijan ya me incorporo use controllers public controller para poder extraer el controlador y use views renderer para extraer la clase de renderer dentro de la carpeta views ok entonces a ese renderer hay un método estático llamado render que me pide el nombre o el pad de la vista que yo quiero renderizar en este caso la vista está en negocios web 2023.01 entonces escribo negocio web 2023.01 leca y dentro de él está el mi solo con eso ocupo nada más y ocupa información que se le envía en este caso como va a vacío un view data ok y con eso ya tenemos el controlador que me renderice la vista a mí pregunta hasta aquí ahora solo nos falta cómo voy a llamar a esta página desde el browser ¿qué hacemos para llamarlo? no la ruta la establece el nombre del controlador y el namespace entonces si se fijan toda entrada a este framework es por index.php le ponemos signo de interrogación page hacer igual y aquí establecemos la anotación de namespace y el controlador en este caso el namespace es negocio web 2023 01 que puedo usar punto guión o guión bajo para definir la clase que yo voy a utilizar en este caso a mí me gusta usar el guión que voy a decir me esta va a ser la página que yo quiero cargar y si le doy enter van a observar que me renderiza que no encuentro el recurso 1023 01 algo hice mal aquí si el namespace lo puse mal y ahí está lo que me quedé equivocado me faltó el namespace de controllers está anidado dentro entonces con eso ya detecta cuál es el controlador que va a ejecutar si vamos a hacer un poquito curiosos podemos ir ver que dentro de la raíz del source bueno en la raíz del proyecto hay un index punto php que levanta las utilidades primero utiliza las configuraciones inicia el start ingresa del composer la parte del auto loader busca cuál es el page request y con ese page request hace una instancia y esa instancia es la que se va a ejecutar entonces así no hay que registrar ninguna ruta ¿se da claro? diga perdón ok solo le agregué al namespace la palabra controller pleca ese fue el cambio ok vamos a ver ok observen entonces que prácticamente lo que tengo es controlador público que esto ya está dado en el framework el renderer que es el plantillero el que renderiza creo la clase que extiende el public controller en este caso public controller no ocupa esquemas de seguridad y lo único que me pide porque como el public controller implementa una interfase llamada iController me obliga que yo cree una función llamada run pública y que no devuelva nada y esa es la que se va a ejecutar cada petición va a ejecutar el run y de esta forma aquí adentro yo puedo hacer toda la orquestación puedo crear más funciones más métodos dentro del controlador pero el que se corre va a ser siempre run y va a utilizarse ese para ejecutarse pregunta ok vamos a hacer otro ejemplo y esta vez vamos a empezar del controlador hasta la vista o sea vamos a hacerlo al revés y en este caso yo sí quiero manipular y enviar cierta data entonces vamos a crear otra clase file vamos a definirle y vamos a ponerle aquí mi ficha ponga bueno y vamos a abrir vamos a hacer php ponemos el namespace va a ser rollers fleca socios web 2023-01 class y ficha extens public falto la s con roller ahora definimos la función no devuelva nada creamos el dato de información pero esta vez vamos a asignarles ciertos valores por ejemplo vamos a ponerle nombre vamos a poner email email vamos a poner cairon 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 No me falta aquí. Ahí está. Ok, ingeniero. Ahora, vamos a renderizar. Renderer. Render. Aquí le vamos a mandar que va a ser dentro de este web 203.01. Vamos a usar mi ficha. Y le vamos a ver. Ciudad. Pongámosle mayúsculas para que no chillen. Verdad. Ok. De esta forma hemos creado ya el controlador. Ahora solo nos falta crear la vista. Vamos a hacer la vista. Dentro de templates. Encontramos la carpeta. Estamos buscando mi ficha. Entonces sería mi ficha punto view punto tpl. Vamos a poner un h1. Ok. Vamos a usar un table. Ok. Ok. Vale. Ok, y aquí sería dato valor y aquí vamos a poner un R CD por 2 por 3 ok, entonces aquí tengo varios datos entonces vamos a poner cuáles son los valores de la ficha ponerlo de ladito que vea mejor nombre, email y dato pero me falta otro nombre y aquí tengo la estructura básica ya me va a salir pero los valores que yo quiero mostrar son estos valores que vienen desde el controlador vienen desde el programa no están duros en la plantilla entonces para poder extraer esos valores yo marco el lugar donde quiero el valor con la llave del arreglo asociativo que va a ir al parciador en este caso si yo quiero mostrar Orlando J.B. Tancur utilizar la llave nombre entre doble llaves quiero el correo doble llaves email y el título doble llaves title ok pregunta hasta aquí ok entonces vamos a venir y lo que yo quiero aquí es ya no es ME sino que es mi ficha recarga y ahí me sale dato valor nombre ordeno otra vez al cur email email.com y el título software engineer queda claro como puedan estos dos así de simple ok estimados entonces ahora lo que nos queda para que se puedan retirar vamos a ir grupo por grupo vamos el grupo uno y uno de los los miembros del equipo nos va a mostrar la ficha que realizaron escriben su número de cuenta en el chat nos vemos hasta el lunes no tienen que ir cada equipo saliendo vamos con el uno listo perfecto gracias nos vemos el día lunes estamos con el grupo dos ahí solo hay uno pero listo vamos bien nos dicen Adla Hal ah no les puso las mismas llaves nombre cuenta Tairos nombre cuenta Tairos tienen que ponerle uno dos tres cuatro para que le funcione listo entregado corrija eso grupo tres ok listo gracias estimado vamos con el grupo cuatro entonces solo en el chat se pone el número de cuenta por favor bueno si quieres regresamos al grupo cuatro vamos por el grupo cinco ok grupo seis listo muéstreme el código de la vista holoso gracias hasta lunes grupo siete grupo ocho a ser proactivo muchas gracias grupo ocho buenas noches nos vemos hasta lunes este estimado grupo cuatro día mandra ok vamos a revisarlo ahorita necesito el grupo cuatro buenas noches y grupo siete ya está compañero muestra lo que tenga grupo siete no está pasando el tiempo es el arreglo y el view ahí el problema es que no tiene la extensión correcta view es b y w y le falta el render que ustedes son grupo siete verdad listo estimado el grupo cuatro pero no está ya puede dejar Buenas noches, Raúl, ¿ya tiene algo? Buenas noches, Raúl, ¿ya tiene algo? Buenas noches, Raúl, ¿ya tiene algo? Listo, vamos a ver si, ahí está. Bueno, la orden, Buenas noches. Ok, equipo 5, dígame, ¿qué pasó? Buenas noches, Raúl, ¿ya tiene algo? Buenas noches, Raúl, ¿ya tiene algo? Buenas noches, Raúl, ¿ya tiene algo?